Me llamo Laura Patricia Pérez Santis, tengo 20 años, tengo 3 niños, uno de 3, uno de 2 años y uno de 2 semanas de nacida. No sabes cómo mantenerlos. Hola, muy buenas noches. Les traigo un video acerca de las madres solteras. Yo sé que es un tema un poco controversial, pero al mismo tiempo quiero informar a las mujeres y a los hombres de los peligros de traer al mundo a un hijo siendo una madre soltera. ¿Por qué? Porque las mujeres son las guardianas del sexo, de tener relaciones. ¿Por qué? Porque corren mucho riesgo al tener relaciones con un hombre, como es el hecho de quedarse embarazada. Y los hombres, en cambio, somos los guardianes del compromiso en las relaciones. Los hombres, por lo general, no nos queremos comprometer, nos gusta mucho la libertad. Entonces, en este aspecto de madres solteras, la más culpable aquí son las mujeres en sí. Porque el hecho de que salga embarazada una mujer significa que ella no se ha cuidado y es más responsable ella. Hombres que quieran embarazarla, va a haber miles, pero la mujer tiene que cuidarse más porque corre más riesgo. Es como un hombre rico que se acuesta con una mujer o un hombre millonario que se casa con una mujer, imagínense ustedes. Entonces, siempre tienen que tener en la mente sus hombres millonarios. No me estará tratando de atrapar, no me estará tratando de hacer que le embarace para de esa manera sacarme dinero. Es el peligro que tienen ellos, al igual que las mujeres tienen un peligro. Por favor, solamente vean el video, no tengan rabia ni se enojen mujeres. Simplemente es para tratar de alguna manera mejorar un poco la sociedad en la que vivimos. Y una de las bases de la sociedad son la familia. Y traer al mundo a hijos sin padre es muy grave, es extremadamente grave. Ya les voy a explicar por qué. A continuación vean estos videos. Me llamo Laura Patricia Pérez Santis, tengo 20 años, tengo 3 niños. Uno de 3, uno de 2 años y uno de 2 semanas de nacida. En primera es difícil porque no sabes cómo mantenerlos. Tengo apoyo de mis papás, pero no es lo mismo. Porque mi papá a veces puede, no puede. Y como siempre mi mamá me ha dicho, los niños no piden. No saben si hay o no hay, ellos nada más piden. Dejé de estudiar, dejé todo, cursos, todo lo que me daban mis papás. No sabía qué hacer con él. Llegó el segundo. Más difícil todavía porque no tenía apoyo de su padre. Prácticamente tuve que meterme a trabajar yo. Pues llegó la tercera. Ya es ver cómo mantenerlos, ver cómo, qué hacer. Es pensar ya básicamente en ellos. Ahorita es, mi fuerte pues son mis hijos. O sea, ahorita son mis adoraciones, los amo. Bueno, aquí podemos ver a la primera madre soltera. Que tiene tres hijos de libre, sin padre. Imagínense ustedes. Yo acepto que una mujer se equivoque con uno. Que comete el error de creer en un mal hombre. Porque hombres, hay muchos que son malos. Yo no soy ciego. Yo veo las cosas desde los dos sentidos. Yo por suerte no he embarazado a nadie. Ni tampoco soy padre todavía. Pero imagínense tener tres hijos sin padre. Y ella supuestamente dice que son la adoración de ella. No, si ella realmente adorara a sus hijos. No trajera a este mundo a sus hijos sin padre. Después les voy a explicar por qué. Pero se me hace una sinvergüenza esta mujer. Y aparte de esto, se quiere hacer la víctima. La única mujer que puede ser víctima de un hombre que le embarace es una mujer que es violada. El resto no. Ellas deciden acostarte con un hombre. Porque quieren. Y como les digo, no es lo mismo ser hombre que ser mujer. Porque cuando una mujer se acuesta con un hombre, tiene la probabilidad de quedarse embarazada. Entonces tienen que cuidarse mucho más. Porque hombres sinvergüenzas hay en todo el mundo. Y ustedes no saben si el hombre ese con el cual están acostándose, no saben si es un buen hombre. No lo conocen todavía. Entonces por eso tienen que cuidarse. Mi hijo se llama Gabriel. Tiene cuatro años. Trabajo de limpieza. Y vivo con mis tíos porque ellos me ayudan a cuidar a mi niño. Mi vida ha sido muy difícil desde que soy madre soltera. Tengo que trabajar de más para poder sostener a mi hijo. Y hacer más cosas lo que antes no hacía yo. Cuando él estaba más chico se me hacía muy difícil comprar las leches, pañales. Y este, pues sí, trabajar de lo más de lo que yo pueda. Trabajar para poder ganar un poco más y comprarle todo lo que necesita. Bueno, como pueden ver, la segunda mujer en sí tiene más valores y se siente más feliz. Y se ve mejor porque tiene solo un hijo de libre. Respetable esa mujer. Tuvo un hijo y simplemente vio que se equivocó y ya no cometió más errores. Es algo respetable. En la vida nos hemos equivocado muchas veces. Yo he cometido muchos errores en mi vida. No estoy juzgando a nadie. Pero quiero que vean las consecuencias de nuestros actos. Ser madre soltera no implica hacer nada fácil. Yo veo que con mi hijo tengo muchos gastos. Ahorita estoy a cargo de... Tengo dos hermanas de 16 años y la otra de 3 años. Acaba de fallecer mi mamá. Tiene tres días y no sé qué hacer. Me siento desesperada porque tengo que trabajar y salir adelante para mi hijo. Esta mujer también es más respetable, imagínense. Tiene que cuidar de sus hermanos y aparte tiene un hijo. Se equivocó una vez y se dio cuenta que lo que estaba haciendo fue un error y ya no cometió más error. Es algo respetable. Y le respeto mucho a esta mujer. Yo fui mamá a muy temprana edad, el cual pues sí fue muy difícil porque no había terminado ni siquiera la secundaria. Entonces fue muy difícil enfrentarme ahora sí a ser mamá, a ser papá y todavía a tener un trabajo o algo que ofrecerle a mi hija. Ya no pude terminar una carrera porque lo principal son mis hijos y he dejado otras expiraciones por ellos. A veces me desmoralizo mucho porque me siento sola. Ella, en cambio, dice ser mamá y ser papá. Les voy a explicar por qué en un futuro ser mamá y ser papá no es lo mismo. Hay cosas en un niño, sobre todo en un varón, que aporta el padre que nunca lo podrá hacer la madre. Nunca. Porque el cerebro masculino es muy diferente al cerebro juvenil. Les voy a explicar después por qué. Entonces, esta mujer tampoco me gustó mucho porque está victimizándose y al parecer también no tiene solo un hijo sin padre, sino porque tiene varios. No dice el número, pero bueno. Ustedes vean en la forma en que cada persona piensa, obtiene los resultados en la vida como esa persona piensa. Ustedes se pueden dar cuenta en este video. Me siento muy contenta de que este gobierno está ayudando a las madres solteras. Que es un gobierno bueno porque piensa además en las mujeres, en las madres solteras. Y pues sí, su prioridad es las mujeres. Más que nada tiene un compromiso con las mujeres. Pues tiene un compromiso y ve que quiere ver que las mujeres luchemos más que nada y que salgamos adelante. El gobierno nos está viendo, pues nos apoya y todo. Ya no se siente uno tan sola. Ya se siente uno que tiene apoyo de alguien. Ahora ya no podemos decir que vamos a estar solas porque nuestro gobierno, nuestro gobernador va a estar con nosotros apoyándonos en lo que él pueda para que nosotros de ese apoyo sacamos muchos frutos para nuestros hijos, para el bienestar de ellos mismos. Para mí creo que los gobiernos en sí deberían dar una ayuda leve a las madres solteras. Pero en sí debería ser en base a resultados. Por ejemplo, le vamos a dar ayuda a usted, pero usted tendrá que ponerse algún tratamiento, algún anticonceptivo durante unos 10 años o 5 años o el tiempo que le ayudemos. En caso contrario, usted no va a poder tener esa ayuda. ¿Por qué? Porque en el caso de Estados Unidos, imagínese, como Estados Unidos tiene mucho dinero. En el caso de Estados Unidos empezaron a ayudar sobre todo a las madres negras y hispanas allá. Y saben que los negros en Estados Unidos, cuando el gobierno no les daba welfare, que es la ayuda a las madres solteras, los niños que nacían sin padre eran prácticamente ni menos del 20% al parecer en Estados Unidos. Y después que el gobierno empezó a ayudar a las madres solteras, ese número se disparó casi al 80%, del 70 al 80% más o menos. Quiere decir que de dos de cada tres hijos que nacen en Estados Unidos de los negros, de la raza afroamericana, son niños sin padre. Y eso trae muchas consecuencias para los hombres y para las mujeres, sobre todo para los hombres más. Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, aquí tengo unas estadísticas del Centro Nacional para la Paternidad de Estados Unidos. El 63% de los suicidios en jóvenes proviene de hogares sin padre. Eso quiere decir 5 veces más del promedio. El 90% de todos los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padre. 32 veces el promedio. El 85% de todos los niños que presentan trastornos de conducta provienen de hogares sin padre. 20 veces el promedio. El 80% de los violadores con problemas de ira provienen de hogares sin padre. 14 veces el promedio. El 71% de los que abandonan la escuela secundaria provienen de hogares sin padre. 9 veces el promedio. El factor del padre en la educación. Los niños sin padres tienen el doble de probabilidad de abandonar la escuela. Los niños con padres involucrados tienen el 40% menos probabilidad de repetir un grado en la escuela. Los niños con padres involucrados tienen un 70% menos probabilidades de abandonar la escuela. Los niños con padres involucrados tienen más probabilidades de obtener A en la escuela. Es más probable que los niños con padres involucrados disfruten de la escuela. Participen en actividades extracurriculares. El 75% de todos los pacientes adolescentes de los centros de abuso de sustancias químicas provienen de hogares sin padre. 10 veces el promedio. O sea, los que hacen drogas. Entonces, como pueden ver, el hecho de no tener padre en un hogar no se trata solamente de que la gente juzgue y se vea mal. Si ven los resultados y la pobreza, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay estadísticas sobre el tema. La pobreza en madres solteras es como un tercio, por ejemplo. Más del 30% como el 40%. Y la pobreza de los negros, madre y padre y casados de los negros mismos, de los afroamericanos, es menos del 10%. Entonces, quiere decir que muchos de los problemas de la sociedad vienen de aquí. De traer hijos sin padre a este mundo. Entonces, mujeres no se sientan mal. Vale, estas son estadísticas. Simplemente que se den cuenta que cuando traen un hijo sin padre a este mundo, tiene muchas malas consecuencias. Y ustedes, hombres, también. Dejen de ser mentirosos. Eso es todo lo que les quería decir. Muchas gracias. Y por favor, mujeres no se sientan ofendidas. Y hombres. Claro que a los hombres nos gusta el sexo. Y yo he tenido mucha experiencia en eso. Pero hay que cuidarse. Yo he tenido relaciones con muchas mujeres. Pero a ninguna he embarazado. Y eso que ya tengo mi edad. No está bien, obviamente. He cometido muchos errores en mi vida. Y no me excuso. Pero siempre tengan presente que ese niño que traen al mundo sin padre, una familia inestable, es lo peor. Lo que todo niño deseara en este mundo no es haber nacido en Estados Unidos o en Europa. O haber nacido rico. Lo que las estadísticas dicen, lo que todo niño deseara y pudiera elegir en este mundo, es tener una familia estable. Un padre y una madre presente en su casa con valores. Muchas gracias por escucharme. Excelente semana.